Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te queda el papel Después de todo parece, que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente, en la fiebre de tus besos Mentiste serenamente, y el telón cayó por eso Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro Teatro, perdona que no te crea, me parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista, yo soy la más Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro Teatro, perdona que no te crea, me parece que es teatro Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro